El curso está orientado en este caso a mujeres, fue un llamado que hizo INEFOB, la empresa a la cual yo trabajo, ANET, presentó la licitación y bueno, salió el curso de la capacitación de forwarder y harvester. La finalidad en el curso es darle más herramientas a las mujeres para que puedan tener una mejor inserción laboral en lo que es la forestación y bueno, darle más herramientas que se sientan más cómodas con conocimientos y bueno, ese es un poco. ¿Y cuánto dura el curso? La capacitación en este caso dura tres meses y bueno, tienen una parte teórica que ya la están realizando, tienen una parte práctica y teórica en simulador que la están haciendo acá en John Deere con los simuladores y después van a tener una parte práctica, totalmente práctica con las máquinas, que va a ser en un forwarder, en un predio controlado, con todos los elementos de seguridad y ellas van a estar practicando ahí, reforzando todo lo que ya se dio en las clases teórica y simulador. ¿Van a haber próximas instancias? ¿Se van a repetir estos talleres, estos cursos? Sí, por parte nuestra de la academia, de ANET, trabajamos en forma independiente y bueno, también con INEFOB que en este caso fue el llamado que hicieron ellos. A futuro, ¿cuál es la idea o cuál es la intención a realizar estos cursos? Y bueno, la realización de estos cursos es darle herramientas a la gente para que puedan tener una mejor inserción laboral, ya que las empresas tienen mucho costo al darle estas capacitaciones. Entonces ya la persona de antemano ya va con algo, con una herramienta para que tenga mejor salida laboral y bueno, que sea idóneo en el trabajo y bueno, darle más posibilidades a todas las personas. Soy de Batoví y bueno, acá estamos en el curso de INEFOB y en realidad porque yo como hice una carrera forestal me llamó mucho la atención porque ya que era justamente en el tema forestal, forwarder, todas las maquinarias que justamente se usan y bueno, y me interesó justamente para eso, para ampliar más el conocimiento y bueno, para el futuro tener un, quizás se me abran más las puertas para lo laboral. ¿Este curso, qué es lo que más te llamas a hacer este curso? Y bueno, sobre todo el aprendizaje, el compañerismo también como equipo y bueno, y ahora con los simuladores, que nos llevamos un buen aprendizaje de lo que estamos haciendo. ¿Esto te va a tener al realizar este curso para el futuro? Y bueno, salir trabajando quizás y bueno, y abrir las puertas para nuevos, o sea, nuevas empresas por así decirlo, con más aperturas. Desde el punto de vista de mujer, estar trabajando con esas máquinas tan grandes y con tanta potencia, ¿cómo te sentís vos? ¿Te sentís cómoda? ¿Es un desafío para vos? ¿O qué es lo que sentís? Y bueno, es un desafío y como que intimidan un poco, pero bueno, estamos abiertas a darle para adelante.